Hoy nomás como suena el rango Zombalé Ahí suena el rango señores, en la luna en Jore Oaxaca, hoy nos inicia su fiesta patronal 2024 Esta bonita calenda ¡Hey! 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 ¡Ya nomás los rango señores! Están repartiendo los sombreros ¡Listo! ¡Ya nomás los rango comunque! ¡Juda! ¡Ya nomás los rango señores! ¡Juda! 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 Saludos, saludos Amigos, las fiestas de Oaxaca son muy bonitas llenas de ambiente, llenas de buena vibra buena gastronomía, cultura, música y de nuestra gente oaxaqueña ¡Hoy nada más! Que vienes a una calenda, déjame te digo que vienes a divertirte vienes a bailar y a compartir un pan mezcal ¡Vámonos! ¡Hoy nada más! 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 ¡Hoy recorriendo la Mixteca! ¡Hoy nada más! 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 Así señores, suena Rango en la Luna Góra y Oaxaca ¡Hoy nada más! ¡Hoy nada más! ¡Hoy nada más! ¡Hoy nada más! ¡Muchas gracias! Fiesta Patronal 2024, señores ¡Vámonos!